Windows 8.1 fue lanzado el 18 de octubre de 2013 como el sucesor del infame Windows 8, incluyendo entre otras cosas el regreso del botón de inicio. Sin embargo, Windows 8.1 no fue muy popular y con el lanzamiento de Windows 10 dos años después, la gente prácticamente se olvidó de él. Sin embargo, Windows 8.1 sigue con soporte, bueno, no por mucho, porque el 10 de enero, es decir, mañana para cuando estoy grabando este video, probablemente lo estén viendo después del 10 de enero, en ese caso ya pasó, pero bueno. El 10 de enero finalizará el soporte de Windows 8.1 y es por eso que estaré haciendo este video para revisitar un poco este sistema operativo. Bueno, estamos aquí en Windows 8.1 para probar qué podemos hacer con él en 2023. Puesto que técnicamente es un sistema operativo relativamente moderno, podríamos decir que podemos hacer aún un montón de cosas, la mayoría de programas siguen siendo compatibles. Pero a medida que pasa el tiempo, eso puede ir cambiando. De hecho, a día de hoy, la mayoría de programas siguen funcionando, para algunos que ya no. Primero probaremos la navegación web. Podemos abrir, por ejemplo, Vivaldi. En este caso tengo dos navegadores, Vivaldi y Firefox. También este Internet Explorer, pero ese no vale la pena, obviamente. Podemos ver acá, es la versión 5.6. Y ves la última versión. Bueno, pasamos al siguiente navegador, Firefox. Esta parte no es tan interesante, pero bueno, porque es navegación web y como pueden ver acá es versión 108.0.2. Lanzada en enero de 2023, aún tiene soporte Firefox en Windows 8.1. Sin embargo, aquí vamos a pasar, vamos a continuar. También tenemos Office en Windows 8.1. Podemos abrir el Word, por ejemplo. Se nos abre el Word, Microsoft 365 nos sale ahí, que es el branding actual. Nos pide iniciar sesión o conseguir una clave de producto. Antes del 10 de enero, pero esta máquina virtual es desechable. Sí, olvidé mencionar que esta es máquina virtual. Pero bueno, no creo que importe tanto. Aquí nos aparece una alerta diciendo que soporte para Windows 8.1 finalizará el 10 de enero. Entonces, en este apartado, bueno, está en Word. Aquí hacemos todo lo que haríamos en Word y va a funcionar. En este caso no lo voy a guardar. Pero se entiende mi punto. También podríamos probar otras aplicaciones de Office. PowerPoint, Publisher, Outlook, Outlook y Excel. Acá está. Hay access, pero bueno. Eso. Eso en cuanto a ofimática. En cuanto a multimedia, PLC Media Player está perfectamente bien. Es la última versión, obviamente, 3.0.18. Sí, esta parte no es tan interesante porque en general son los típicos programas modernos. También podríamos usar Steam, que también sigue siendo compatible. Ya que también es compatible con Windows 7. Y ese es un tema interesante, por decirlo. Como que la mayoría de programas dejan de ser compatibles con Windows 8.1 al mismo tiempo que con Windows 7. Lo cual puede ser problemático si es que aún no usa este sistema operativo. Ya que Windows 7 dejó de recibir soporte hace 3 años. Y entonces los programas están dejando de ser compatibles con dicho sistema operativo. Por ejemplo, el OBS Studio. OBS Studio de hecho ya no es compatible con Windows 8.1. Ok, ya se abrió. Aquí pueden ver la 27.2.4. Si le damos a incorporar actualizaciones, debería, creo que nos va a decir que se puede o no. No estoy seguro. Bueno, no sale nada probablemente porque detecta que el sistema operativo está sin soporte. De actualizaciones para OBS. Steam también funciona en Windows 8.1 ya que también funciona en Windows 7. Una de las funciones más interesantes de Windows 8.1 era la tienda de Windows. De hecho fue una edición bien importante en Windows 8 supuestamente. Aunque al final terminó siendo muy irrelevante. Trataron de pulir este apartado en Windows 10. Pero no le salió tan bien. Y bueno, podemos en 2023 todavía acceder a la tienda y descargar aplicaciones. Bueno, no por mucho porque después del 10 de enero ya no se va a poder. Si están viendo esto después del 10 de enero. Les dejo acá como se veía. Antes del film no soporte. Así que sí, podemos descargar aplicaciones. Hay varios, hay un par de juegos. Como pueden ver acá. La mayoría no son muy relevantes. Pero hay algunos que sí. Como acá el Asphalt 8 Airborne. Y el Minion Rush. Juegos de ese estilo. En las cuatro aplicaciones la mayoría son pura basura. Como pueden ver. Está Netflix en una versión antigua creo. Eso sí. Pero está Netflix técnicamente. Y acá sale en Netflix. La Screenshots. Nos sale cuando se actualizó. Sí. A juzgar por el copyright. La última actualización es de 2016 en Windows 8.1. Pero sí. Este es el estado de la tienda de Windows actualmente. En Windows 8.1. Aún se puede usar. En este último día. Y las actualizaciones de aplicaciones. Que hayas instalado antes del fin del soporte. Se pueden instalar hasta el 30 de junio aproximadamente. Después de eso. La tienda ya va a quedar inservible. Y ya no se va a poder usar en lo absoluto. Podemos tratar de instalar un juego. Nos pide cuenta de Microsoft. Eso sí. En este caso estoy en máquina virtual. Así que no tengo. No. No tengo la cuenta de Microsoft acá. Así que eso. Cuanto a la tienda de Windows eso sería. Algo interesante es que Windows Defender aún funciona también. Si es que te interesa la seguridad. Podemos ir acá. Y en actualizaciones podemos notar que la última actualización es de hoy día. 9 de enero. A las 11.28. Acá son las 11.43. Así que no ha pasado mucho tiempo desde la última actualización. Y la versión es la 1.381.1969. En pantalla les voy a dejar comparación con Windows 10 y Windows 11. Para que noten que es efectivamente la misma versión. Así que sí. En teoría también pueden usar Windows Defender para. Para mantenerse tranquilos. En ese sentido. Por ahora. Es probable que con el fin de soporte deje de funcionar. Deje de recibir actualizaciones. Pero por lo menos por ahora aún recibe. Y tiene todas las funciones de Windows Defender. La interfaz es distinta a 7. Es una versión más antigua. Cuanto a ese apartado. Eso sería más o menos. Pero sí. En conclusión. Windows 8.1. Es perfectamente utilizable. Siempre y cuando. No te moleste el menú de inicio. Ya que como ven es así. Se pueden. Cambiar un par de cosas. Se pueden mover los iconos y eso. Y en la tienda se pueden poner así. Y a ver si aún se podía usar el modo Windows 8 en Internet Explorer. Parece que no. Pero en Tecnicate Internet Explorer ya no sirve de nada. Aunque se pudiera usar de esa forma. Ya no vale la pena. Definiciones de Virgo y Spyware no sale error en la conexión. Probablemente por el tema del fin de soporte. Pero igual es curioso. Ok. Probablemente por el tema del fin de soporte. Pero no estoy tan seguro. Puede ser un tema con el Internet. Pero bueno. En teoría no debería. No debería. No debería. No, Internet está funcionando bien. Probablemente un tema con el antivirus en sí. Pero bueno. Eso fue Windows 8.1 en 2023. Haré probablemente una segunda parte. Viendo si hay algunos cambios. Más adelante haré esta segunda parte. Para comprobar cuál es el estado de Windows 8.1. Después de su fin de soporte. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Obviamente todo lo típico de darle like. Comenten, suscribanse, activen la campana. Y síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y también únanse a mi servidor de Discord. Y bueno. Eso es todo. Adiós. 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 ¡Gracias!